Tú naciste en enero es porque tú eres Madara Si naciste en febrero felicidad eres garra Si naciste en marzo mi loco eres un tecato Nadie se mete contigo porque es que tú eres Minato Los que son de abril nunca se rinden o si Mejor no te meta con ellos porque son Rock Lee Los que son de mayo son como un rayo y astuto Rasengan y clones de sombra tú serías Boruto Los que son de junio derrotaron a Kakashi Ya tú sabes no te meta con ellos que son Hitachi Sharingan y Rinnegan no te equivocaste No te meta con Julio porque son Uchiha Sasuke Los que son de agosto no tienen una fuerza fija La tienen devastadora porque son Obi Tuchija Los de septiembre nadie te vence y es Kaki Porque tú eres el prota loco Naruto Uzumaki Los de octubre no lo azare compay A menos que tú quieras tener problemas con Sai Los de noviembre en batalla te dejan play Mejor no te meta con ellos porque esa gente son Pain Si eres de diciembre felicidad eres mi pana Tú no eres un shinobi bro porque tú eres Kurama Y los que te han suscrito y me siguen en Instagram Ellos son afortunados y poseen el Sharingan Y los que están sin ar Sacha Y los que están sin arras en Instagram Y los que se han suscrito y me siguen en Instagram A menos que yo te he pedo Y los que están haciendo Sylva y el otro